Vivimos más, vivimos mucho más, mucho más. En promedio la humanidad ha mejorado casi todas las instancias a nivel de salud comparado, no, hace mil años, hace cien y hasta hace pocas, pocas décadas. Si las personas que nacían en determinados años, bueno, van a darse cuenta que sus familiares en promedio cada vez van a extender un poquito más esa esperanza de vida. O sea, dependiendo en qué países vivan esas personas y en qué condiciones vivan, bueno, vamos a ver que hay países que la longevidad se está dando muy pronunciada y existe una noticia que ya es Vox Populi, que es que la humanidad se está volviendo muy longeva y la proporción de adultos es y va a ser mucho más grande que la de los jóvenes. Entonces tenemos que entender que una persona que tiene 50, 55, 60, 70, 80 y hasta 90 años va a empezar a hacer actividades o hacen actividades muy distintas a las personas que hacían, que tenían esas edades hace muy poquitito. La vida cambió terriblemente y culturalmente quizás no nos dimos cuenta de esos cambios, pero hubo determinadas modificaciones que hicieron que las personas se incorporen a otros grupos etarios culturalmente. Por ejemplo, la actividad sexual. Gracias a una droga que, bueno, si alguien está interesado en conocer cómo se descubrió esa droga, es fantástica la historia porque tiene que ver mucho con la casualidad, la casualidad completa. Bueno, gracias a esa molécula, lo que hizo fue modificar no solamente las relaciones sexuales que podían tener esas personas, sino incorporar un montón de hábitos que esas personas no tenían, que tienen que ver con las actividades que hacían, si salían, si no salían, cómo se vestían. O sea, ahí tú una... El hecho de prolongar la actividad sexual cambió todo eso que vos decís. La persona que tiene una actividad sexual más grande, se viste diferente, sale diferente. Tiene ganas de hacer más actividad física para sentirse mejor, para tener mejor performance en algunas cosas. Por lo cual, lo que podemos ver es que hay pequeños cambios que han modificado mucho estas edades. Eso, en el mercado, si el mercado evalúa muchísimas cosas, lo ven como algo muy positivo. ¿Y por qué lo ven como algo muy positivo? Porque las personas, estas adultas o adultas mayores, empiezan a tener muy buena salud, cuando antes no la tenían, porque viven más. Empiezan a tener más tiempo, ¿sí? Porque algunos se empiezan a jubilar, o porque pueden programar las actividades de otra manera. Y se da como una segunda juventud, en la cual hay menor cantidad de responsabilidades, y empezamos a vincularnos más con el placer. O sea, quiero hacer cosas que en otro momento no pude. No pude porque tenía hijos, no pude porque tenía que trabajar 8, 10 o 12 horas. A ver, quiero superar esto. Quiero hacer cosas que antes no podía hacer. Vos estás en casa, por ahí sos jubilado, jubilada. Y ahora vas a hacer cosas, podés hacer cosas que antes realmente no podías hacer. Y eso es real, pero hay que disfrutarlo de ello. Primero hay que ser consciente, ¿sí? O sea, hace poco vi fotos de, por el día de la memoria, busqué fotos de mi memoria, de mi identidad, y vi fotos de mi abuela. Posteaste algo muy lindo. Posteé una cosa con la modificación de los recuerdos. Pero me fui a buscar fotos mías de cuando era chico, y me encontré fotos de mi abuela. Hice el cálculo. Mi abuela, cuando yo era chico, era una mujer muy joven. Y yo la veo en la foto y se asemeja mucho a personas mucho más adultas. Porque la forma de vestirse. Mi abuela era costurera. Entonces, como era costurera, ya tenía una joroba pronunciada. Y si bien mi abuela hizo un montón de cosas y vivió muchísimo tiempo, bueno, no tenía tantas posibilidades porque se dedicaba a trabajar, ¿sí? Entonces, en algunos momentos nos tenemos que percatar que las próximas generaciones van a tener mayor cantidad de tiempo y van a poder hacer mejores actividades porque su calidad de vida va a mejorar. Quizás en el día a día no nos damos cuenta porque vivimos en una coyuntura, vivimos en un país que está viviendo determinadas situaciones. Pero si lo vemos de forma global, lo que se está dando cuenta el mundo es que es un gran momento de la vida. Antes la vejez era como un momento en el cual decís, dejo de hacer cosas porque el cuerpo me limita, o sea, porque estoy pensando más en ir al médico, en problemas. Bueno, ese paradigma, esa verdad está cambiando. Es un momento en el cual puedo hacer cosas. Estoy pensando en ir al médico. Está buenísima esa también. Yo creo que los dos o tres pilares para mí son importantes de por qué vamos a vivir más. Uno es la actividad física, el movimiento, que somos conscientes, aprendimos eso, que vamos a tener esa actividad física. Otro es la alimentación. No había tanta conciencia de cómo alimentarse. Acá hay que cambiar y pelearse un poco con la industria porque la industria fabrica cosas que no nos hace bien. Y el tercero, que es el más difícil, que vos trabajas mucho con una liga, que es el tema del estrés, la cabeza, la mente. Sí, hay un dato importantísimo. Las personas que más leen son los adultos y los adultos mayores. O sea, la mayor cantidad de venta de libros está en esa edad. La mayor cantidad de personas que hacen actividades, digo, hacer viajes y no piensen hacer un viaje a Europa. Hacer viajes es ir a otra ciudad, moverse, ir a un museo, hacer moverse. O sea, tener esa cuestión de actividad. Bueno, está pasando que estos países se empiezan a dar cuenta la potencia que tienen esas edades y también empiezan a observar que esas personas consumen otras cosas. O sea, que es una economía muy pujante y muy activa. Porque a veces se pensaba que los jóvenes son los únicos que consumen. Entonces vamos a hacer muchos productos para los jóvenes. Lo que se están dando cuenta es que los jóvenes no son tan productivos. Entonces, digo, hay una relajación de determinadas situaciones que tienen que ver con preocupaciones y más vinculado al placer. Dígite algo. Estás preparando una charla que pusiste... Repetíme... Tengo que vender una idea. En una charla uno vende una idea, cuenta una idea, intenta entusiasmar a la otra persona con una idea. Y yo tengo que generar una idea que es esto, que hay un enorme interés y que la humanidad tiene un enorme interés en esta porción de la vida. Pero a la charla le pusiste un título tremendo que vos no tenés. Yo creo que arrancás con una frase que dice... Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que la humanidad va a vivir más. Que nosotros, en promedio, vamos a vivir más de lo que vivieron nuestros abuelos. Y probablemente nuestros hijos y nuestros nietos vivan más. El tema es que acompañar a esa longevidad, la tenemos a acompañar con salud. No vamos a tener cerebro, pusiste. Claro. O sea, vamos a vivir más es la buena noticia. Y la buena noticia es que vamos a recordar lo menos. Va, claro. El tema es cómo se va a adaptar el cerebro a mayor longevidad. Porque hay personas que tenemos mayor cantidad de Alzheimer, tenemos cantidad de demencia. Sí, hay, bueno, esta búsqueda por nueva farmacología o por nuevas actividades o por lo que se llama estilos de vida más saludable, probablemente hagan que esos cerebros, que esas personas tengan una mejor vida que el resto. Hay que ser consciente que, bueno, esto es de forma global y en promedio. Es una generalidad. Otra cosa que yo veo es que vos llegas a un punto en el cual te jubilás, ¿no? La mujer se jubila a los 60 años y después tiene un periodo de 30 años, 35 años de vida y a muchos no les hace bien jubilarse. Yo veo muchos pacientes míos que se jubilan y les cae requete mal porque pierden esa contención hasta que encuentran su vida, su rutina nuevamente, les impacta negativamente en la salud. Yo recuerdo la semana de la jubilación de mi papá. O sea, tengo la imagen vivida de abrir la puerta que daba el living de mi casa y ver a mi papá, que yo no lo veía todos los días porque estaba trabajando siempre. Entonces, de golpe estaba una persona extraña por mi vida en soledad. O sea, capaz que veía a mi mamá. Yo decía, mi papá lleva tarde. No, abrí la puerta al mediodía y estaba mi viejo ahí. Entonces, recuerdo ver a mi papá muy presente en la casa como diciendo, me estás molestando, es mi territorio, es mi momento. Y todo ese proceso que le generó mucha depresión. Se jubiló bastante joven. Entonces, eso le generó mucha... Y ahora lo veo mucho más activo que en ese momento. Y digo, ¿cómo? O sea, era mucho más joven en ese momento. Yo veo, por ejemplo, gente porque trabaja en diferentes tipos, como en fuerzas, que se jubila a los 55 años. Pucha, ¿qué hace después? Porque no sabe qué hacer. Y tiene un conflicto familiar en su casa porque se pelea con la mujer. ¿Verdad? Es un gran tema. Sí, salir, salir, empezar a generar nuevas actividades es vital. Te voy a contar un dato que vos vas a decir, pero Fabricio es ridículo. ¿Cómo que esto está sucediendo ahora? Mira, la farmacología, el sistema de salud, se avivó, se avivó que la mujer adulta, pos etapas de menstruación, es una mujer activa. Johnson & Johnson está invirtiendo un montonazo de dinero en conocer las características de las mujeres adultas entre 40 y 50 años porque se dieron cuenta que esa década era una década para la farmacología perdida. Porque estaba la menopausia. La menopausia era un síntoma de qué? De vejez. De vejez. Y esas personas, hoy las ves físicamente, y no representan eso. Están activas más que nunca. Entonces hay un interés enorme en darles herramientas, herramientas para que se sientan mejor, en comprenderlas, en juntar información que tiene que ver con la menopausia. Y eso lo estamos viendo recién ahora. Yo sé que nosotros planteo un kit de supervivencia para mayores de 50, que es cómo tener esas herramientas básicas para vos poder vivir bien con plenitud de vida. O sea, vivir lo más largo posible, lo más joven posible. Primero, estar viendo este programa es sinónimo de que tenés ganas de estar bien. Es verdad. Existe un nicho de personas que piensan en su salud. Y ese nicho, en adultos mayores, cada vez es más grande en el mundo. Pónelo como graf, maroto. El que está viendo este programa es porque... Es un síntoma de... Avisarle a que haga la promo, que tiene que poner esto de promo toda la semana, por favor. Es un síntoma saludable. Las personas que tienen una búsqueda por sentirse mejor, es un síntoma, una motivación, una pulsión de vida. Y ese grupo de personas son las que están más interesadas en consumir información para mejorar actividad física, lectura, juego, recetas de cocina, charlar con gente, pensar... Los libros que más se vendieron en Argentina y en el resto del planeta tienen que ver con alimentarse uno para ser más saludable. O sea, para sentirse mejor. Entonces, esa búsqueda de escuchar el programa, escuchar los consejos, saber qué hacer, estar interesado, bueno, va a cambiar nuestra salud. Va a cambiar. Yo creo que esto, me parece que el incremento de la expectativa de vida va acompañado a que tenemos que buscar otras actividades como lo que estamos diciendo. Y que esto va a pasar. Vuelvo a repetir, para mí los pilares más importantes son el tema que yo sé que tengo que hacer actividad física, el tema que me tengo que alimentar mejor, el tema que tengo que dormir mejor, que son problemas en los cuales nosotros hacemos mucho hincapié porque no estamos durmiendo bien. Y otra cosa que yo quiero resaltar también que dijiste, bueno, el tema de que cuando hay periodos en la vida que te enfermas mucho y que tenés probabilidad de morirte, que esto es claro, nunca lo dijimos acá, pero es así. Cuando vos recién nacido tenés la mortalidad, después cuando empieza a incrementar entre los 40 y los 60, empieza una época muy compleja del ser humano en la cual tiene alta probabilidad, si superás los 65, 70, ya baja la tasa, ya no tenés que hacerte tanta videoconoscopía y tanto estudio. Sí, como médicos, los médicos probablemente hayan escuchado esta frase, que es lo que hagas en esta década es una inversión para la década siguiente. Es tu plazo fijo para adelante. Entonces, siempre pensá en el futuro. Hay estudios que indican que las personas que superan, el título de ese paper era hacia la inmortalidad, las personas que superan los 90, 95 y 100 años no tienen techo. O sea, viste que hay gente que vive, no sé, 108, 109, bueno, que son longevas y hay regiones del mundo donde hay mayor longevidad, más allá de las cuestiones genéticas, pasan un cierto umbral. De hecho, lo que vos decís es bastante cierto. Hace poco, hoy, a la mañana estábamos viendo esos gráficos que tienen que ver con las personas que superan los 55, 60 años, tienen mucha más probabilidad de llegar a los 80 que un recién nacido. De verdad, hoy, otra cosa que a mí me interesó mucho, y esto, Maroto, no me mates por el tiempo, pero me encanta charlarlo, son las zonas azules del mundo, cinco zonas azules. Y una de las que más me interesa es la japonesa, o más la italiana, la japonesa de Costa Rica, el cual tiene una palabra que se llama ikigai, que es el objetivo que tenés en tu vida. Cuando vos te levantás todas las mañanas con un objetivo de tu vida, puede ser desde ir a pasear al perro, o hacer un análisis matemático, o ir a trabajar a un lugar. Si vos tenés ese ikigai en tu vida, o plantar algo, si vos tenés ese objetivo, es uno de los secretos por los cuales esas personas viven bien. Por ahí acá nosotros los que te estamos dando la chispa, es de ese secreto de que igual es el objetivo de tu vida diario, ¿no? Sí, y buscar opciones. O sea, dentro del programa vos tenés un montón de opciones, que puede ser hacer una huerta, hacer un origami, salir a pasear, hacer actividad física. Digo, cuanto más puedas ampliar ese panorama de posibilidades, más te vas a dar cuenta que sos capaz de hacer muchas cosas. Es real, es real. Fabricio, un gustazo, como siempre. No sé, el resumen que te puedo decir con esto es, vos estás en casa, bueno, va a seguir muchos años, movimiento, relaciones sociales, redes sociales, como siempre hablamos. El tema de la sociabilización también es importante. Charlar, sí, sí, sí. Lo tocamos muy por arriba, ya varias veces hemos contado. Quedarse hablando, o sea, retener información para contar. Tener ganas de llegar a tu casa para contarle historias a tu esposo, a tu compañero, a un vecino. Quedarse hablando es fundamental. La conversación muchas veces salva. Y la actividad. Yo siempre me resalto, por ejemplo, a mí es admirable dos personas muy conocidas, como es Mirta Legrán, que tiene esas ganas y esa pasión. Y va, y a mí me parece maravilloso lo que hace Mirta Legrán. Y otra persona que también admiro mucho es Alberto Cormillot, que tiene más de 80 años. Y baila, canta, salta. Tiene una pasión por la vida que es realmente increíble. Que me encanta y que es un ejemplo, ¿no? Sí, la pulsión de vida. ¡La pulsión de vida! ¡La pulsión de vida! Fabricio, un placer.